El coche que les traemos esta semana a nuestra prueba del confidencial es el Cupra Ateca. Es decir, es el primer modelo de una nueva marca que Seat ha puesto en marcha para incluir en ella sus versiones más deportivas, de más altas prestaciones, pero también vehículos cargados de lujo y de la máxima tecnología. Este Cupra Ateca incluye la mecánica más potente y más sofisticada utilizada por un modelo de la marca. Motor de gasolina con turbo, 300 caballos de potencia, tracción a las cuatro ruedas y cambio DSG de doble embrague. El resultado es un vehículo muy dinámico con el que se puede circular muy deprisa y que cuando estamos sentados al volante pasa desapercibido que se trata de un modelo más alto un vehículo del segmento todocamino. Lo que Seat busca con esta nueva marca, posicionada en la parte más alta del mercado, es competir contra el segmento premium. En este Cupra Ateca encontramos asientos terminados en alcantara y piel, con costuras en color cobre que es el elemento dinamizador de la marca Cupra. También encontramos el cuadro de instrumentos digital con una pantalla configurable en la que podemos encontrar cuatro o cinco modos diferentes de visualización, además de incluir el navegador en el centro de la pantalla. También encontramos un sistema para seleccionar diferentes modos de conducción en los que, además de todos los habituales, hay uno añadido que es el Cupra. Este modo de conducción es el más radical, el más dinámico, con el que se consiguen las mejores prestaciones. Este Cupra Ateca está a la venta ya en el mercado por un precio de partida de 44.000 euros. Un precio alto, pero muy razonable si tenemos en cuenta que se trata de un todocamino muy potente, muy rápido, con una conducción muy ágil y dinámica y también un coche muy lujoso y muy equipado en su interior.